Y consultar a una persona que te decía, solo vamos a contestar si no me puede contestar. Por supuesto que sí. Pero si creemos, nosotros puedo. Si yo pongo a alguien con el letra y lo toco y siento que puedo tocar y no me va a contestar, me va a contestar. El poder del pensamiento creen. Por lo tanto, si ustedes pueden a sus animales, si ustedes le dan la comeracita, le ponen dentro de la casa, nosotros también somos animales en la superficie, porque el país no se pierda. Ahora, si ustedes solo tienen medida en el corazón, al igual que si ustedes tienen medida, ellos no se mueren nunca, pero si ellos no se mueren de una enfermedad, no se mueren. Porque si creerse, ellos no hacen nada. Lo que hay que hacer es sacar esa creencia y otorgar la verdad y la verdad. Acuérdense que están aquí porque quieren corregirlo. Nosotros tenemos que otorgarle a alguien que se va a mejorar. El amor, el amor, Gracias.